¡Ey, Braster! ¡Ey! Nuevo parkour de Jordi que dice, nuevo parkour para Blast Bloqueado y Fargan con la chimera en la parte 47 ya es difícil pero no imposible porque me gusta que lo sabes Irene, me gustaría comerte el día completo, lo que yo te haría A ver, ¿qué es el día completo? Me gustaría comerte el día completo, ¿qué pasa? Que ahora... ¿Le ponen nombre a sus cosas? ¿Le ponen nombre a sus cosas o qué? ¡Bienvenidos! ¡Eh! Hoy me estoy tocando el día completo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Increíble, tú! Terrible esto, ¿eh? Terrible, terrible La madre que lo parió, de verdad Terrible, terrible, terrible Jordi Jordi No, hijo, no No, hijo, no ¿Qué pasa? No, hijo, no, Jordi, no, no puede... ¿Eh? No, nada, que no puede... Estoy viendo a ver si contesta en los comentarios ¿Cómo va a contestar? Se le tiene que caer la cara Se le tiene que caer la cara de vergüenza, tío ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se le tiene que caer la cara de vergüenza! ¡No! No, la carga de batería del mando está baja, tío ¡La cargué anoche! La dejé cargando anoche, tío, de verdad Cargala, de verdad La play, tío, la play, tío La play, tío, de verdad La play, tío Cargala, que se te va a descargar, braster Eh, no, no, no Se te va a descargar Se te va a descargar la edad ¡No hay batería, muerco! ¡Uno a cero! ¡Eso te pasa por no cargar la batería! Es una lección de vida, braster Me dura tres horas el... La batería del mando de la play, eh Ya te lo digo ¡Hostia! ¡Hostia, Jordi! ¡Hostia, Jordi! ¡A ver, cargado! ¿Qué haces, braster, matándome con una escopeta? ¡Escopeta! ¡Es un subfusil de caca! ¡Un subfusil de caca, tú! ¡Uuuh! ¡Vamos! Me lo pasé por el forro de los huevos Ah, mira, mira, mira que se lo pasa bien, tío Uy, espera, espera, espera Bueno, no me lo he pasado, eh Braster, braster, da la sucia La primera sucia, la primera sucia Tira pa' la derecha, tira pa' la derecha y cógete el puto ¡La primera sucia! ¡Eh, Spartaco! Buenísima Jordi, esto es un aviso Para ti Haber estudiado en la universidad de los parkour Sí, porque esto es de primero de parkour, tío En lugar de arquitectura O ingeniería mecánica Arquitectura, arquitectura Arquitectura para... Si luego los títulos se falsifican, tío Como los políticos Pero en fin Toma de ejemplo, chicos, falsificad vuestros títulos Si lo hacen los políticos, será por algo Si los políticos pueden, vosotros también Claro, tío Si los políticos han llegado donde... No me lo puedo creer, de verdad Justo, 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 justo han pasado justo cuando iba Adiós, rata Dice... Jordi, estás perdiendo dinero, tío Aquí en Wall Street, estamos interesados en tus rimas y marranadas que dices Recomendamos que escribas un libro Si lo hacen, nos debes el 95% de la ganancia por darnos la idea Jordi, deberías escribir un libro, tío Cómo desenamorar a una persona Qué cabrón Cómo la película Cómo perder a una chica en 10 días En 10 parkour Cómo perder a una chica en 10 parkour Jordi, estás por aquí No te enfades, eh Jordi, di algo, tío Di algo Dinero Jordi, di algo, dinero Di algo, dinero, tío Braster Estoy viendo que creo que hay que pasar esto todo de golpe Y me está dando un yuyu Me está dando un yuyu Braster aquí Hijo de la con... ¡Ey! Hay que pasarlo todo de golpe, Braster Ay... O sea, literal, todo ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, Braster! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Espera, espera Te ayudo, te ayudo, eh Voy No, pero por el otro lado Por el otro lado Ya, ya, ya Espera, espera Voy a intentarlo, tío Voy a intentarlo, eh Por el otro lado Por el otro lado Ahí, ahí, ahí Dale Un poco más Mira, Fargan Que sea lo que Dios quiera, tío Vale, vale, vale Rescatamos la moto Vale Para A ver, espera Me lo voy a pasar De aquí, de aquí, de aquí Me lo voy a pasar, me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Para pillar el punto Y ya ayudarte Eh... con otra moto Ya está Venga, vale Ya casi está Toma, toma mi moto, Fargan Toma mi moto Vale Oh, se te fui Se dio Se prendió esta vaina Se prendió esta vaina Pues también Está aquí el punto Está aquí el punto Pues también, también Genial Me he desmayado Me he desmayado del estrés, tú Antes de... Se ha desmayado Que estás arrebatado Vale Vale Bueno, me gusta, me gusta Pero no está Jordi por los comentarios O si ha comentado Está escondido Bajo la sabana Bajo la sabana de Irene Eh, pero mira Mira como Como los parkour de Jordi son Otro rollo, ¿sabes? Sí, malísimos Qué cabrón eres Pobrecito, tío Es verdad, Jordi Buenísimos tus parkour, de verdad Es que no lo veo comentar Seguro que Irene lo ha bloqueado para que no comente Seguro que Irene no sabe lo que hacer ya con él La pregunta es ¿Irene también está o no? Eh, sí, sí que está Irene Irene, te han puesto roja Te han puesto roja, Irene Eh, se te ha puesto roja El ¿Cómo era? ¿No sé qué del día? El comienzo del día Sí, el comienzo del día Oye, ¿por dónde vas? Es que es por aquí Y lo hay que hacer esto Ah, mira Mira, 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 mira Que romántico, Jordi, Irene Qué suerte, tío Y yo ahora soy nuevo, me saludas Qué suerte, Irene Ojalá yo encontrar una persona como Jordi En mi vida Pero si me tienes a mí para acá Es verdad Tienes un abrazo para que quiero a alguien como Jordi La verdad es que sí Alguien que te acompaña en tus sentimientos En tus expediciones de overriders Es verdad Qué suerte Qué suerte Qué suerte, cabrón Qué suerte, cabrón ¿Te lo pasas ya o qué? Estoy en serio, me está costando Hemos ya pesado No, ¿me paso? Te pasaste Te pasaste La cagaste Te suicidaste Te pasaste Suicidaste A qué velocidad hay que ir Y por dónde hay que salir, por favor Dice Dice A ver, besado A ver, cojan ¡Ole! ¡Ole! ¡Los caracoles! ¡Ole los caracoles! O sea, que había un... Sí, sí Yo también he caído He ido directo Yo también he caído, tío A ver, Jordi Tienes que... Te lo digo sinceramente Tienes que dejar de... De hacer estas cosas Eh... Porque tú imagínate Tú imagínate Que... Yo qué sé Por lo que sea, ¿vale? Irene y tú Decidís que... Que... Tomaros un tiempo Sí O no estar juntos O lo que sea Imagínatelo Eh... Cuando... Cuando ya no estéis juntos Si es que algún día No lo estáis Eh... Puede sonar Acoso Totalmente Pero qué va Que se van a casar Verás, tío Sí, no Sí, yo lo deseo, tío Y que me inviten a la boda, ¿eh? Hombre Comida gratis ¿Verdad? Comida gratis Yo más bien lo decía Por la bebida Pero por la comida también Sí Sí Comer en una boda Comer... ¡Epa! En la boda no se come Eso no se bebe Sí, tío ¡Hostia! Me va a joder la moto Y es lo peor que puede ser La boda no se come Las bodas son para beber gratis Sí Bueno, gratis ¡Joder! Es verdad Gratis no son las bodas Gratis, las bodas no son gratis No son gratis Que luego tienes que dar el sobrecito El sobrecito, el sobrecito Con eso has pagado Con eso has pagado Todo el alcohol que te has metido Te cuesta más la boda Que un hijo tonto, tú Has pagado el alcohol De todos los invitados A mí que no me invite ¿Qué es esto? ¿Por qué? De hecho, que ya no me invite Pero por favor ¿Qué le pasa a las ruedas? ¿Vaste? ¿Por qué lado es? ¡Viva los novios! ¡Olé! Esta debería ser la canción de las bodas, tío Sí, tío Cuidado, cuidado Por tocarte el pito Por tocar el pito, tío Y luego dicen que tocarse el pito es bueno, eh Joder, tío Ojalá pudiera comerte Todo el día completo, brazo Todo el día completo Eso, eso El día completo Ahora me entero Que los chochos se llaman día completo ¡Brazo! Un lado, otra vez Otro vídeo que no cobro Otro vídeo que no puedo poner anuncios Porque Me lo ponen para mayor heredicia Solo le importa el dinero Otro vídeo que no cobro, de verdad Otro mes que no puedo pagar el alquiler Solo le importa el dinero Solo le importa el dinero a esta rata Es que no te he dicho Otro mes que no pago el alquiler Pues nada A ver cómo alimento a los del sótaro Este mes Chicos, lo siento No tendréis comida este mes Por culpa de Braster Vamos, tío Terrible, de verdad Terrible Otro vídeo completamente desmonetizado Llorando Y se ríe Y se ríe Me río por no llorar Porque en realidad estoy Se hace el serio Pero en verdad Se parte el culo El cabrón Ay, hasta la poronga De este parkour, Jordi Me gusta, tío El naranja y el azul Juntos, ¿sabes? ¿Qué cojones? ¿Cómo lo lleva el Braster? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Trust le toca Le toca el pago de danzados De Trust Pues sí Les va a tocar Les va a tocar Que siempre toca Si no un pito Una pelota ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Tenía misiles Que siempre toca Si no un pito Una pelota Señora ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! Cuidao, ¿qué? Cuidao, cuidao Cuidao, ¿qué? Que no vengas Que estoy abajo Cuidao, ¿qué? Que estoy abajo Que estoy abajo La delicadeza Es uno de mis puntos fuertes Farmer Brax delicado Me llaman ¿Es que no lo sabes? Vaya ¿Va a ser? ¿Dónde estás, hijo mío? Pues detrás tuyo ¿Dónde estás? Como siempre Detrás tuyo ¡Para ganar! ¡Gracias! De nada ¡Oh, Dios! ¿Me has comido el culo? Te he besado el cuello, tío Me has besado el culo y el cuello Te he besado el cuello, tío ¿Me ayudas? ¡Pero quita, rata! ¡Aaah! ¡Olé! ¡Olé! ¡No! Bueno, se puede hacer la trampa ¡Ah! ¡Pero qué ratón de ratónpolis! ¡Es que hay turbo! Vale, ¿lo tienes? Bueno, a ver ¡Hostia! Pero bueno ¡Me mato con el turbo al caer! Te he besado el cuello, Fargan ¿Qué se siente? A ver Me siento triste A ver, mira ¡Que no tiren misiles! ¡Pero tú! ¡Que me voy por la parra! He tirado los misiles Para no pegarte No lo entiendes Por la parra, Parrales No lo entiendes, tío Si no lo entiendes Dímelo y te dejo Cállate Eh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dejad una moto aquí, tío? ¿Por qué? ¿Qué moto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ugh! A ver A ver He hecho ¿Qué moto, Braster? ¡Ay! ¡No! ¡No, no! ¿Dónde te sentaste, Braster? Voy a hacer la trampa aquí Te he visto sentándote Te he visto comiéndote la tarta, eh Voy a hacer la trampa aquí, Jordi Que lo flipas, loco Te he visto comiéndote la tarta Te he visto comiéndote la tarta, Braster Te he pillado Te hemos pillado todos Ay, terrible, de verdad Es que hay un freno aquí, tío Totalmente innecesario ¿Qué hace? Que te metas una estampada aquí, hijo Canal Bueno, ¿lo tienes ya? Sí Vale, bajo o te espero No, no, baja, baja Vale, vale, vale ¡Hijo de pu... Evlo Hijo de pueblo ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Tus muertos Que no me avisas también, cabrón Que eso... Eso ya lo sabía, ¿verdad? ¿Cómo? Que hijo de la grandísima Yo te aviso de todo ¿Crees que yo sabría eso? Te aviso de todo Y tú no avísas de nada ¿Crees que yo iba a saber que había un turo? Que te den pomada, hijo Que te den pomada ¿Crees que yo sabía que había un turo? De verdad Mira, míralo Cómo va a marcha atrás Eres la mayor rata ponzoñosa, tío Que existe en la faz de la tierra, tío Rata del desierto Incluso alguna Rata del desierto Eres la mayor rata sucia, hijo Que existe y va a existir jamás ¿Cómo? Te voy a haber matado, ¿eh? Para agitarte un poquito Pero no lo voy a hacer Porque soy buena persona, tío Hombre, es que tú eres buena persona Faltaría menos Faltaría más, era Faltaría más ¿No? Eh, inútil Faltaría menos ¡Olé! ¡Olé, qué hostia! ¡Mi niño! ¡Olé, qué hostia se ha dado! ¡Olé, de cabeza! ¡Hemos caído! ¡Uy, uy, 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 uy ¡Olé, los caracoles! ¡Qué hostia, mi niño! ¡Mi niña! ¡Mi niña! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Ay, Dios! ¡Cuidado sin la verga! ¡No me lo puedo creer! ¡Buena hostia! ¡Rata! ¡RATA! ¡AHHHH! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Jodido! ¡No, no! ¡Lo tengo! ¡Lo recuerdo de todo! ¡¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Lo tengo! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Lo tengo, tío! ¡Olé, mi niña! Eh, eh, ¿qué haces, ratón? Mira, mira, mira Así soy yo, chaval No, no, quieto, que no lo tengo Que no lo tengo, que no lo tengo Lo tengo, gilipollas Que no te levantes, ratón Llega, da un momento en el que Ni, 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 ni ¡Rater, no llegas, muerco! ¡Ay, qué rata! ¡Ay, qué rata! ¡Este café mata! A ver, cazame esta No, esta ha sido legal, eh Esta muerte ha sido jugueteando, eh Podrías haberme matado tú Podrías haberme matado tú, pero no lo has conseguido Podría, podría, es verdad, es verdad Tienes razón Ahí la tengo Tienes razón, tienes razón Y cuando la tiene, la verdad es que la tiene Eso es verdad Te debo entonces otra, porque me has acuchillado antes de manera muy ilegal, eh No, no me debes nada, no me debes nada Si vamos en empate Si vamos en empate No, 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 no No, no vamos en empate No vamos en empate Gañan Sí, Gañan Eh... No Gañan, vamos en empate No No has intentado matar esa cuenta, no lo has conseguido, porque eres malo, pero esa cuenta, eh Vamos, Fargan Frena ¿Ves? ¿Ves? ¿Cómo lo vamos en empate? Eh... Cuando había el salto, vale, perfecto ¿Qué salto? Cuando había conseguido este salto, me has matado, vale ¿Qué salto? Tenlo en cuenta, eh ¿Qué salto? Nada, nada, solo te diré Tenlo en cuenta ¿Pero qué salto? Tenlo en cuenta, para cuando me lo pase yo y vengas tú aquí ¿Pero qué salto? Este salto Ah, vale, es que yo este salto no lo había visto, Fargan Vale, vale Es que yo este salto no lo había visto Tío, pero a que nos vamos en empate Vas una muerte por encima y todo ¡No! No te puedes quejar, tío Hay varios saltos de estos, Braster Hay tres ¡No! ¡No! Fargan ¡Sí! ¡Sí! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡Me sirve! ¡No! Fargan, no Me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve ¡No! Me sirve, me sirve Lo tengo, Braster Sería una pena que te matara como me has matado tú cuando has hecho un salto Pero que yo no sabía que tenías el salto ahí, Fargan ¡Qué pícaro de playa! Yo pensaba que ya hasta tenías el punto, ¿eh? O sea, que imagínate No Sí, sí, te lo digo en serio, te lo digo en serio Se te está liando, ¿verdad? Sí, sí, se me lía Creo que tengo que ir un poquito más fuerte Son tres, ¿eh? Son tres saltos, Braster Pero es que si voy más... ¡Ah! Que tiene frenos ¡Coño! Sí, pero ten cuidado Porque aunque tenga frenos Si vas muy fuerte, te pasas ¿Pero todos tienen frenos? Eh, todos, sí ¡Hostia! ¿Qué me pasó? Buena, pues te falta el último Aquí es donde te mataré ¡Qué hijo de perra! Antes del punto Aquí es donde te mataré ¡Qué hijo de perra, tú! Que no, Braster Yo soy buena gente, tío ¿Seguro, tío? Sí Ay, la madre que me parió ¡Fargan, tío! Si tengo una muerte ¡Que no me deben nada! ¡Que aún ha sido legal! Que ya lo sé Que ya lo sé ¡Ah! No he visto estamparse con la de... ¿Me ha visto? He caído más muerto que Muertín, amor ¡Millo rata! ¡Muertín! Muertín o Borne He caído más muerto que Muertín, Braster Vale, ahora ya vamos Lo tengo ¿Qué puede salir mal? ¡Estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡Qué polla! No sé ni cómo No sé ni cómo estoy vivo Se sacude la cabeza a tu personaje No sé ni cómo estoy Y se sacude la cabeza a su personaje ¿Cómo no se la va a sacudir? Se ha sacudido todo La cabeza de la poronga, tú Y antes de empezar, también Vale Hay algo aquí que me parece extraño, ¿eh? ¿Pero qué cojones, tío? O sea Vale, no parece que haya turbo aquí, ¿eh? Que no he podido frenar Se me ha arrebatado la chimera, ¿eh? La llipeta Sí, sí, sí Se me ha arrebatado, se me ha arrebatado Es como que se aceleran sola, tío ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 hijo! Tío, 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 tío ¡Ah, que esto es la meta ya! Vale, vale Esto es meta ya, Braster ¿Es la meta? Sí Hay que entrar, ¿eh? Hay que pasar por las puertas Espera, espera, que yo no lo tengo, ¿eh? Que estoy todavía en el punto anterior Vale, vale, te espero Pues, tío, tengo algo, algo No sé, o a lo mejor es algún bug o alguna tontería ¿Qué hace que se arrebate? La llipeta Que se arrebate todo Eh, pues, pues, porque Voy por en medio Y se mete de transporte al lado Eh, ¿qué? Ah, que hay que ir deprisa Vale, vale Hay que ir a toda leche, ¿verdad, Braster? ¿Ves? A toda leche Vale Voy, ¿eh? ¡Y me despacio! Vale, y esa es la meta Ah, pero esta es la meta Hostia Pero qué dice, qué dice, qué dice, qué dice Sí Pues, eh Pues es difícil, ¿eh? No, no Es que no, no es difícil Se tiene que abrir la puerta O sea, es suerte Vale Y acelerando Acelerando todo el rato Mmm Ni acelerando todo el rato, ¿eh? Yo me he dado con lo de arriba Pero acelerando Vale, atento Voy a tirarme de la moto, ¿eh? No, eso es ilegal ¿Cómo? Que ilegal ¡Ah! ¡He pasado! ¡Y no lo tengo! No ¡He pasado! ¡He pasado y no lo tengo! Porque no te sentaste bien Ah, mi vida Eso es ilegal Y se ha tirado también la rata aquí, cabrón ¡Ah! ¡Ah! ¡Entrada! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Muy buena, muy buena Entre 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 ¡Qué rata! No, me he quedado ahí Último intento, ¿eh? Último intento Pero que yo No vale salirse de la moto, rata ¿No? Hazlo bien Vale Tío, qué pesado, mancho Hazlo bien Puedes hacerlo bien Qué pesado Nada, nada ¡Eh! No He sobrevivido He sobrevivido No He sobrevivido, tío He sobrevivido Jordi Jordi Más metas así Así Sí Así Estas son las metas que queremos Jordi Estas son las metas que queremos Estas son las metas que queremos, tío Estas son las metas que queremos, tío Metas así, tío Estas son las metas que queremos Y la felicidad de la gente Y la felicidad de la gente Cuando Para pasar limpio con la moto Cuando nos hacemos un NF Oye Poco se habla Poco se habla De que hoy en todas Las carreras Ha habido NFs Todas Todas Hasta las malas Todas, todas, todas Hasta las carreras más malas del mundo Las carreras han tenido NFs Todas, eh Increíble, de verdad Increíble Increíble Fargan GG Genial No